Música Piso 88, ok, vamos allá A ver que tenemos por aquí Un sanguizangui, me lo pillo Que buenos son los sanguizanguis Vale, es un mapa recto Estos son los mejores mapas Porque básicamente es lanzar el palo y listo Pero como no tengo palo Tenemos que usar el masajeador Y encima hay un montón de enemigos rojos Así que de lujo ¡Chum! Como revienta esta arma tío Es increíble A ver, aquí tengo uno escondido Ahí estamos El tío de la camas Nunca puede faltar el camas En cada mapa Cuidado con este Ok Vente para acá muchachos Ahí estamos Cofrecito Pero me cago en la hostia tío No puedes darme el maldito dragón De una puta vez El mapa del fuego El mapa más corto y divertido Del Neodod ¿Verdad que sí? Que es súper divertido Doy fe Cuidado con los camas Vente para acá Vente para acá Te estoy diciendo Desgraciado Ahí viene el del pico Que acaba de salir De jugar del Minecraft Ahí estamos Ahí está perfecto Para su casa Buen hombre Tremendo pastizal De kill coins Que llevo ya 600.000 Que locura Que locurote Ok Saqueamos esto Cogemos todo El buen loot Este rojo Me sirve El tío de la sierra Cofrecito por aquí Pero me cago en Me cago en su No sé ¿Vosotros veis esto normal? Que me haya salido Tres veces El rey del baguino Y aún no haya conseguido El dragón Porque yo no Estoy un poco Hasta lo que viene siendo La huevera All right Back to work Los gritos Los gritos Litos Palabras Los gritos Litos Impresos Advertidos